La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento All the people are moving, one move for just one dream Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción De una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Murmullos y unen, forman gritos, juntos somos evolución Moving, all the people moving, one move for just one dream We say moving, all the people moving, one move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra, su pedido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza Volver a volver al oro y que no retroceder, quítase andar hacia el saber Moving, all the people moving, one move for just one dream We say moving, all the people moving, one move for just one dream We say moving little dream We say moving, all the 근�inger One move for just one dream We say moving, I'm time to marry And love for just one dream We say that, sí, that's the Sheep What's your call, me the feel Something to educate, all the people moving, one move for just one dream Where just one dream Free and insane I dream I dream On, my dream One dream More dream All the people moving One move Or just one dream We say moving All the people moving One move Or just one dream